Buenas tardes Washington, ¿qué tal? Me gustaría que nos cuentes tu experiencia con los productos para dejar de fumar. Soy Washington Villa de Paysandú, Uruguay y mi experiencia fue que fumé desde los 17 años y tengo 39 años, en dos meses para los 50 y tomando estar bien y dio cross, me sacó un poco la gana de fumar. Después probé con el sweet, que fue el que me hizo rechazo más rápido. Contame, ¿cuánto producto tomás al día y en cuánto tiempo sentiste la necesidad ya de dejar? Ya hace de dos meses y medio que lo estoy tomando, hace una semana que ya de una caja y media pasé a dos o tres cigarros por día, después cero. ¿Y qué cantidad de producto tomás por día? Ahora estoy tomando el sweet y el diocross en el día bajo, estos dos. ¿Tres veces al día? Dos litros serían seis sobre, tres cada uno, en dos litros de agua. Muchas gracias, Wasi.